Solo les recordarán que hace unos días dimos cuenta de este asalto producido en un pasaje del terror en Miraflores. Este delincuente corre, ya le había robado a una jovencita y escapa en este station wagon blanco. Atrás venía la jovencita, corriendo, desesperada. Esto es un pasaje que está en la misma avenida Benavides, ¿no? Y el station wagon ha sido registrada por diferentes cámaras de seguridad. El asunto es que ha habido una persecución y ya la policía ha dado con este station wagon, la policía y los serenos, por cierto. Esta es la persecución que quedó grabada también por el personal de seguridad, ¿no? Detectaron la station wagon, la persiguieron y finalmente lograron capturar a algunas personas. Nuestro compañero Ayrton Luera se encuentra justamente en el lugar para que nos pueda dar más detalles. ¿Cómo se ha producido esta persecución y a quiénes se ha capturado Ayrton? ¿Qué tal, compañeras? Buen día. Así es, esta es una noticia de último minuto, Pamela, Paola, porque el serenazgo de Milaflores, tal como ustedes han podido ya detallar, han capturado a quienes serían los delincuentes que habían tomado este pasaje Daniel Víctor Mayaute, Espinosa, para delinquir, robar a los vecinos de esta parte de Milaflores día y noche. Este vehículo, compañeras, que ustedes ven en pantalla, sería el mismo que ha sido captado por las cámaras de seguridad. Hoy, muy temprano, cerca de las seis y media de la mañana, estamos hablando de hace unos minutos, nada más, el serenazgo de Milaflores se alerta por la presencia de este vehículo, un Toyota Pro, vemos ahí también la placa en pantalla, uno, las características de este vehículo es lo que alerta a los serenos y además la placa que tenía este vehículo, cuatro ocupantes iban al interior de manera sospechosa, presuntamente tratando de dar un nuevo golpe en esta parte del distrito milaflorino, pero alertas, los serenos iniciaron una persecución, lograron intervenir a cuatro personas que intentaron darse a la fuga. Para mayor detalle, nosotros estamos aquí con Miguel Correa, el jefe de área del serenazgo del distrito de Milaflores y los serenos también que han participado de esta captura, compañeras, de último minuto, información, buenos días, exitosa la captura de estos cuatro delincuentes que serían los que perpetaban estos robos en este pasaje de Milaflores. Buen día. Efectivamente, ya teníamos mapeado este vehículo con varios asaltos que habían realizado en la jurisdicción, tanto de Milaflores, Urco, Surquillo, entonces el serenazgo ya tenía controlado, de alguna forma visualizar este vehículo. Lo ven más o menos 6 y 40 de la mañana, realizan una persecución, más o menos a la altura de la avenida Benavides con la avenida Panamá. Y ya en el puente Ricardo Palma es donde ellos cercan al vehículo, se contactan con la policía, que llega la policía de Surquillo, y en una forma rápida, ¿no?, pueden reducir a este personal, lo cual hubo un poco de resistencia, pero ya se tuvo que dar el principio de autoridad y poder capturar a estos delincuentes que venían, pues, perpetrando eso. Pamela, Paula, son dos hombres y dos mujeres quienes iban a bordo de este vehículo de placa A7J630. Incluso ustedes pueden ver que la placa está un poco borrosa, tratando de alguna manera de disimular la presencia. Y ojo a este detalle, por favor, si me sigues, Jaico, también, es que estos presuntos delincuentes, lo que trataron de hacer para pasar desapercibidos una vez que el serenazgo se alerta en su presencia, es colocarse un casquete de taxi, que ha quedado regado ahí, intentando, digamos, burlar un poco, y lo que querían hacer es pasar como un vehículo de taxis. Definitivamente esa es la fachada que ellos tienen, ¿no? En la movilidad de taxis van cuatro personas dentro, dos féminas, dos varones, y pueden ejecutar ellos el cerco, el personal de motorizados de la Municipalidad de Miraflores. Y serenazgo, estamos completamente entregados a este tipo toda la mañana con el plan Luciernaga que hacemos durante la mañana. Y los compañeros, los muchachos han intervenido, los efectivos policiales han llegado también rápidamente y conjuntamente hemos podido capturar esta banda de delincuentes que viene asorzando a nuestro distrito. Así es. Compañeras, estas cuatro personas ya se encuentran retenidas al interior de la Comisaría de Surquillo. ¿Dónde se va a pasar a ser claro la identificación de estas personas? Y para saber también si es que ellos cuentan con algún tipo de antecedentes. Lo que sí es claro aquí es que este vehículo ha sido ya identificado por los mismos vecinos, incluso compañeras, quienes también se están apersonando a la Comisaría de Surquillo para poder reconocer a estas personas y poner la denuncia también, si tienen alguna consulta ustedes. Claro, víctimas de robo, ¿no? Entonces, cuatro personas han sido capturadas, dos hombres y dos mujeres. Ya incluso habían delimitado la zona de acción en tres distritos, Miraflores, Surquillo, Surco. Y desde primeras horas de la mañana ya estaban rondando por las diferentes calles, buscando víctimas seguramente. Exactamente. Imagínense ustedes, seis de la mañana este vehículo ya estaba pululando por este pasaje. O sea, ellos amanecen, señor Correa, para delinquir, básicamente. Sí, estos, a la llegada de las personas que trabajan, que llegan a los colegios, a la universidad, durante la mañana muchas veces uno, pues, un taxi pasa muy desapercibido, ¿no? Es por eso que hacemos el llamado correspondiente a todas las personas que hayan sido víctimas para poder, este, incrementar las denuncias. Ellos ya están aquí en la comisaría de Surquillo, ya están detenidos, pero esperemos que aquellas personas que han sido víctimas de esta banda delincuencial puedan apersonarse para realizar las denuncias correspondientes. Ojo al dato, compañeras, porque el pasaje de Daniel Víctor, Mayaute, Pamela, como recordábamos, conecta, pues, con avenidas principales. ¿Tienes una consulta? Sí, Ayrton. La persecución empieza en Miraflores y acaba en Surquillo. ¿Ha habido un trabajo coordinado para que el sereno actúe sin fronteras? ¿Un trabajo de sereno actúe sin fronteras? Sí, estamos constantemente trabajando con las jurisdicciones de Surco, Surquillo, San Isidro, San Borja, todos juntos para, de alguna forma, poder incrementar la seguridad. Estamos dando todos, todos los esfuerzos. Nuestro compañero, nuestro servicio de serenazgo está al 100%. Ya los motorizados están con sus chalecos, están trabajando conjuntamente para que podamos, pues, día a día combatir esta ola delincuencial que ahora nos agobio. Compañeras. Un patrullaje integrado, entonces, ¿no?, entre distritos para hacerle frente a la criminalidad. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Ayrton. En cualquier momento regresamos contigo de ser necesario.